Apartado. Es una palabra con distintos significados que usamos día con día desde que nacemos. Por ejemplo, apartamos la ropa que usaremos, apartamos lo bueno de lo malo, o qué tal cuando apartas ese postre en el refrigerador que solo tú disfrutarás hasta que te lo gana. Y es que es así como todos escogemos, ya todos fuimos apartados antes de nacer para una labor importante, para descubrir y aportar, porque fuiste escogido no por ser el mejor, no por saber inglés o tener habilidades de cantar. Fuiste escogido por ser un hijo de Dios. Apartados por Dios Semana de Oración Juvenil Y en esta hora queremos juntos analizar el tema titulado Apartados por Dios para ser restaurados. Seguramente ya tenemos la presentación y la estaremos viendo en pantalla en un momento más, puesto que hemos estado hablando de distintos aspectos de cómo Dios nos aparta. Hablamos de apartados por Dios para ser su pueblo el viernes y luego el sábado hablamos apartados por Dios para conocerle. Ayer hablamos apartados por Dios por amor y esta noche queremos hablar apartados por Dios para ser restaurados. Y para comenzar con nuestro estudio en esta noche, yo quiero invitarles para que ahí en donde están puedan inclinar su rostro y busquemos a Dios en oración pidiendo su presencia en nuestro medio. Inclinemos el rostro y lloremos. Nuestro glorioso Padre, gracias porque al arrancar la semana de actividades podemos este lunes de noche hacer una pausa. Y en esta hora al conectarnos a través del canal 70 o al hacerle clic en el enlace de YouTube o de Facebook queremos mirar Señor no el trabajo de los camarógrafos, no la escenografía, ni escuchar los pensamientos o palabras débiles de un pecador, sino queremos contemplar a Cristo y ver su gracia redentora y restauradora. Ven con nosotros y condúcenos en el estudio de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quisiera iniciar haciéndote una pregunta. ¿Cuál es tu historia favorita de la Biblia? Cada uno de nosotros tenemos diferentes historias. Y voy a abrir aquí precisamente conmigo la transmisión para poder leer algunas de tus respuestas y saber cuál es precisamente la historia favorita de cada uno de los que nos están acompañando esta noche. Anota ahí en la transmisión cuál consideras tú que es tu historia favorita de la Biblia. Aquí tenemos algunos que han comenzado a dar respuestas. Dice Eduardo, la historia de Aarón, una historia muy interesante. ¿Alguien más quizá que pueda compartir? La de Job, dice Benjamín Sánchez. Esa es una historia preciosa y ojalá pudiésemos tener tiempo para considerarla. Dice Lila Castro, la mía es la de José. Cada uno tenemos historias favoritas. Cuando yo era niño, yo recuerdo una en particular y no me adelanto porque vamos a considerar algo de este personaje. Ahora, quisiera hacerte un pequeño examencito. Y lo hago porque hoy es el Día Mundial del Docente. Así que a todos los que son docentes en México, en Argentina, en Colombia, en Dominicana, donde quiera que estés. Si eres docente, muchas felicidades y que Dios bendiga tu labor. En casa, mi familia está rodeada de docentes. Mi esposa es docente. Mi suegra es docente. Mi mamá enseñó en el kinder por mucho tiempo. Mi cuñada Miriam, mi cuñado Marcos, mi cuñada Sally, mi cuñada Marieli, mi cuñada Claudia. En fin, estamos rodeados. Yo soy docente. Y aquí en la Universidad de Montemorelos, quiero felicitar a todos los docentes. Y quizá, quiero aprovechar este espacio para hacer una mención especial a un docente. Todos hemos tenido docentes que han impactado la vida. Y yo quiero mencionar y agradecer en forma particular al doctor Armando Juárez. Doctor Juárez, gracias por sus clases que están grabadas en mi mente y en mi corazón de una forma especial. Usted, como profesor de Teología Sistemática, fue una gran inspiración y es una gran inspiración en mi vida. Dios, permita que algún día pueda llegar a tener por lo menos una cuarta parte de todo lo que usted es, ha hecho y ha sido para la vida de muchos. Los que somos pastores y los que nos dedicamos al servicio de Dios. Un abrazo grande, doctor Juárez. Y gracias por su dedicación. Y a cada uno de los docentes por lo que realizan. Así que, quiero hacer una pregunta en esta noche, a manera de examencito y participemos en esto. ¿Cuál es el nombre del personaje que más se menciona en la Biblia? Vamos a ver cuántos, cuántos pueden contestar adecuadamente cuál es el nombre del personaje más mencionado en la Biblia. Aquí estoy mirando las respuestas conforme van llegando, iré viendo y vamos a ver quién obtiene lo más cercano. Lo ideal es no usar concordancia, pero es probable que alguno tenga ahí el dispositivo y busque la concordancia. Dice Elda López Gómez y dice Rosa Marta, Jesús. Bueno, esperaríamos que fuera Jesús, pero ¿saben algo? No es Jesús el que más se menciona en la Biblia. Moisés, dice Moni Herrera. Déjenme poner aquí las respuestas. Uno de los que más se menciona en la Biblia es desde luego Abraham. Su nombre aparece 234 veces. Hay otro que acaban de mencionar ustedes, Moisés, que tiene 852 menciones. Luego está también desde luego Jesús, varios mencionaron a Jesús y su nombre es mencionado 965 veces. Pero el más mencionado, lo dijo Moni Herrera de Acosta, al menos en lo que estoy mirando aquí. Y el más mencionado es David. Mil ciento, o mejor dicho, mil setenta y ocho veces, casi mil cien. Yo estoy siguiendo las estadísticas de la English Standard Version, que es una versión en inglés que procura mantenerse muy fiel a las ocasiones que aparece en el original. Y David aparece con un mil setenta y ocho ocasiones su nombre. David, un hombre apartado por Dios. Todos recordamos ese momento especial. Y dice el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, de la siguiente forma. ¿Qué manera de describir el llamado de Dios para apartar a este muchacho? De hecho, cuando lo llaman, mira el versículo 12, que está ahí enseguida en el mismo contexto. Envió pues por él y le hizo entrar y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Y entonces Jehová le dijo a Samuel, levántate, úngelo, porque este es. Este es apartado por Dios, un jovencito. El rey que previamente había sido apartado, había decidido él mismo alejarse de Dios y se reveló del Señor. Y entonces Samuel entristecido no sabía qué iba a pasar con la nación. Y Dios lo lleva y lo conduce hasta la misma familia de Isaí y ahí él se encuentra con él. Y una de las historias que yo te mencionaba hace un momento de las favoritas de un servidor es esta. La historia de David y Goliat. Yo crecí de niño escuchando esta historia y me apasionó. Mientras era un joven de esa edad yo decía, ojalá pudiese tener la virtud de David, la capacidad de David. Y que a mi tierna edad pudiese tener la capacidad de conducir a mi pueblo. Pero qué interesante la manera en que lo presenta. Porque cuando nosotros vemos a David y vemos la forma en que es apartado y vemos el desarrollo de su vida. No todo, no todo terminó siendo de color de rosa. No todo terminó siendo adecuado. David, David se convirtió no únicamente en el que derrotó al gigante. David era tan guerrero que se convirtió incluso también en su peor enemigo. Se olvidó que la victoria no se obtiene por la habilidad. La victoria se obtiene cuando somos dependientes a la palabra de Dios. Y cuando sometemos nuestras vidas a ser guiadas por el Altísimo. Él llegó a creer que su habilidad y que los cantos que la gente le componían es porque él era capaz y bueno y grande. Pero la victoria se obtiene solamente por la fe, la relación y el sometimiento a una vida dedicada a Dios. Mira, mira el libro de Samuel como lo describe en el segundo libro, capítulo 8, versículo 14. Dice así la escritura. Y puso guarnición en Edom por todo Edom. Recordarás que ayer hablamos de Edom, los descendientes de Esaú. Puso guarnición y todos los Edomitas fueron siervos de David. Él tuvo la capacidad de subyugarlos. Pero luego agrega y subrayó esto. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. ¿Qué manera de describir la Biblia las victorias de David? Si David iba hacia un lugar, victoria. Iba hacia otro lugar, victoria. Iba hacia otro lugar, victoria. Donde quiera que fuera. Pero esto inicia diciendo y Jehová dio la victoria a David. No era David por su capacidad, sino por la presencia de Dios que le acompañaba. Sin embargo, no todas las batallas son iguales. El hecho de que tú obtengas una victoria hoy. El hecho de que tú te saques la buena nota en el examen hoy. El hecho de que tu decisión como administrador, como maestro o a cualquier actividad que te dediques resulte en algo positivo. No significa que mañana también así lo será. Porque entonces nos encontramos con esta historia. La historia de David y Betsabe. Una historia que muchas veces no entendemos el por qué aparece. Yo me he preguntado. ¿Era acaso necesario dedicar porciones significativas del libro de Samuel? De los Salmos e incluso en el Nuevo Testamento para hablar del pecado de David. Señor, ¿por qué no mejor dejas la parte bonita de David y dejas que mi héroe favorito se quede como un héroe perfecto que no se equivoca? Como un apartado de Dios al cual yo pueda imitar y seguir. ¿Por qué tienes que poner esa falla tan grande? ¿Por qué tienes que poner su tropiezo y ponerlo de una forma tan explícita? ¿Por qué, pastor, usted agarra el ejemplo de David y Betsabe para introducirlo en la semana de oración? Cuando hay tantas cosas buenas en las Biblias de las cuales hablar. Hay gente que obtuvo victorias. No hablemos de los errores. No hablemos de las fallas. Además, yo quiero decirte, esta noche habremos de dedicar el estudio de la palabra de Dios específicamente a los pecadores. Si conoces a un pecador, comparte este mensaje con esa persona. Si conoces a alguien que le ha fallado a Dios, si conoces a alguien que se está alejando de Dios, este mensaje es para esa persona. Este mensaje es para ti y es para mí. Porque yo me uno a la frase de Pablo de los pecadores. Yo soy el primero. Este mensaje es para aquellos que hemos fallado al ideal de Dios en algún momento de nuestras vidas. O que incluso en este momento estemos caminando no totalmente conforme al plan de Dios. El segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Describe de esta forma. Aconteció al año siguiente. En el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab junto a sus siervos y a todo Israel. Y ellos derrotaron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Mientras David se quedó en Jerusalén. Si pudiéramos hablarle a David y si pudiéramos ser transportados a aquel momento de la historia, a mí me gustaría gritarle y decirle, no te quedes David, no te quedes. Te vas a quedar y va a ser una desgracia para ti, para tu familia y para tus descendientes. Las páginas de la Biblia se van a dañar. La historia no será la misma David, no te quedes. David, entiende algo por favor. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. David, no mandes a tu sobrino al frente de la batalla. No mandes a Joab. Vete tú y lucha. Hace unos años atrás me tocó visitar un país en Asia que colinda con Europa, Turquía. Y ahí tienen un proverbio turco. El proverbio turco dice así. El diablo tienta a todo hombre, pero el desqueacerado tienta al diablo. Vaya proverbio turco. David se quedó desqueacerado. Uno de los más grandes desafíos en esta pandemia. No es el que no haya contenido adecuado. Uno de los más grandes problemas que hemos enfrentado en esta cuarentena. Es que nuestros hábitos y las cosas que regularmente hacíamos ahora son distintas. Ejemplo. La semana de oración. A estas alturas pudiésemos venir al templo a adorar. Y aquí en este espacio estar juntos estudiando la Biblia. Pero en lugar de ello todo cambia. Y resulta que ahora nos encontramos conectados en un dispositivo. Antes tomábamos clases sentados en el aula interactuando con el profesor. En este momento no. Ahora estamos en el dispositivo. Y qué tentador. Mientras estamos en clase al mismo tiempo estar conectados en Twitter. Estar conectados en Instagram. Estar chateando por WhatsApp. Y cuando nosotros utilizamos las redes sociales continuamente. Algo comienza a suceder. Que nuestra vida. Nuestros hábitos empiezan a cambiar. Y empiezan a ser moldeados de una forma distinta. Así lo dicen los estudios. Así lo dicen los especialistas. En el caso de David. No existían las redes sociales en ese tiempo. Pero se quedó sin qué hacer. Yo quiero decirte. No dejes momentos en tu vida sin algo que hacer. Mente desocupada. Mente desocupada. Dice alguien más. Es taller de Satanás. Y eso le pasó. Quiero ponerte esta frase en pantalla. Porque querido amigo. La tentación. No es el pecado. Pero dar lugar. Y acariciar la tentación. En la mente. Da como resultado. La separación de Dios. Y esto lleva inevitablemente. A una serie de actos. Que nos alejarán de Dios. David se quedó. Y no voy a ir en todos los detalles de la historia. Que tú conoces muy bien. Y que aparecen ahí. En el segundo libro de Samuel. Capítulo 11. Pero tú sabes que él miró desde la ventana. Aquella dama. Miró una mujer. Que no era la suya. La miró. La observó. La contempló. Y la codició. Y dijo. La quiero para mí. Ah si nuevamente pudiéramos llegar. A la alcoba de David. Pudiéramos decirle. David. No necesitas. Otra mujer en tu vida. Cuando tú lees. Y revisas el texto sagrado. Te darás cuenta. Que las esposas de David. Eran varias. Está Mical. Está Ainoam. Está Abigail. Está Maaca. Está Aguit. Está Habitat. Cada una de estas mujeres. Siete. Siete en total. Incluso tenía también como esposa. A Egla. Para qué quieres otra más David. Para qué quieres otra más. Si tienes casi una para cada día de la semana. Pero el que se suponía. Que construiría la casa de Dios. El templo de Dios. Y reuniría los materiales. Para que el templo estuviera listo. El que. El movería el arca. Que había estado descansando. Sobre una tienda. Y finalmente la llevaría. De esa tienda. Al templo. Este mismo David. Ahora. En lugar de tener su mirada. Puesta en el templo. En lugar de tener su mirada. Puesta en el arca. Está teniendo su mirada. Puesta. En una mujer. Que no es la de él. En donde se están poniendo tus ojos y mis ojos. El día de hoy. Que contemplamos. Que codiciamos. A veces podemos codiciar algo material. A veces podemos codiciar. El recurso. A veces podemos incluso codiciar. Lo que no nos pertenece. Y esto. Le pasó. A David. David. El rey de Israel. El más importante de la nación. El apartado por Dios. Vaya si David estuviera en el siglo XXI. Seguramente. David tendría su cuenta. Arroba. Rey David. Y en su cuenta. De Facebook. Tendría muchísimos seguidores. Su cuenta de Instagram. Estaría llena. De historias fantásticas. De guerra. De acciones. De gobierno. La cuenta de LinkedIn. Caray. Un currículo envidiable. Ah. Seguramente su cuenta de YouTube. Tendría el video más viral de la historia. El momento en que derrota a Goliat. No lo incluía aquí. Pero. ¿Qué pasaría con Spotify? ¿Te imaginas? La cuenta de Spotify. De David. Sería la que más descargas tendría. Un compositor de primera. Un hombre popular. Admirado. Respetado. Un hombre que cualquier cosa. Que ponía o pusiese. En sus cuentas de redes sociales. Todo mundo le daría. Compartir. Retweet. Reenviar. Sin embargo. Recuerda. Que tus victorias del pasado. No significan victorias en el presente. Y mucho menos significa. Un futuro. Sin tropiezos. ¿Dónde quedó ese momento de total confianza en Dios? Cuando estaba enfrentando al gigante. Ahora que miraba a Bezabé. ¿Dónde está esa frase que dice? En el nombre de Jehová de los ejércitos. Ahora diciendo. Tráiganme a Bezabé. Tráiganme a esa mujer. Porque quiero estar con ella. Las decisiones hoy. Determinan tu destino. Determinan tu futuro. Por favor David. No busques a Bezabé. Busca a Dios. Pero el pecado es el resultado de pensamientos acumulados. De pensamientos que consideran que se puede escapar en esta vida sin castigo. Nosotros sabemos que al siguiente capítulo. Tuvo que aparecer el profeta Natán. Y hablar con él. Recuerda. Levítico 20.10. Dice. Si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo. El adultero y la adultera indefectiblemente serán muertos. Este pecado. No paró ahí. Lo peor. Estaba por venir. Y mira. El camino. Descendente. De David. En primer lugar. Su camino descendente comienza en el palacio. Pero una vez estando en el palacio. Él termina cometiendo adulterio. Transgrediendo el mandamiento siete. Después de eso. Termina. Quitándole la vida al esposo. Al esposo de Bezabé. Mandamiento seis. No matarás. Termina robándole lo que le pertenece. No hurtarás. Mandamiento ocho. Termina diciendo lo que no era. No hablarás contra tu prójimo. Falso testimonio. Mandamiento nueve. Termina codiciando. La mujer de tu prójimo. Como dice éxodo veinte. Mandamiento diez. Mandamiento. Tras mandamiento. Tras mandamiento. David está transgrediendo. Mientras sigue avanzando en su pecado. Tratando de encubrir el anterior. Y encubrir el anterior. Y encubrir el anterior. Yo no sé en qué momento te encuentras tú en tu vida espiritual. Pero quizá. En algún momento has querido encubrir algo. O incluso en este momento lo estás encubriendo. Encubres lo que ves. Encubres lo que hablas. Encubres tus ideas. Tus pensamientos. Se supone. Que debiera ser. El de mayor influencia. Para bien. Pero como David nos tornamos. En una influencia. Sin quererlo para mal. Y es aquí. En donde se genera. Un contraste. El contraste entre el carácter. Y la reputación. La reputación. Es lo que otros. Creen de ti. El carácter. Por otro lado. Es lo que realmente eres. No te preocupes. Por la reputación. Preocúpate. Por tu carácter. Yo no sé si esta noche. Tú estás mirando aquí. Y estás preocupado mayormente por. Qué pensarán mis maestros. Cuando se den cuenta. Que no estoy avanzando. Como debiera hacerlo. Qué pensarán mis padres. Si supieran la realidad de mi vida. Que estoy escondiendo. Y escondiendo. Y estamos preocupados. Por nuestra reputación. Esta noche. Yo quiero decirte. Que la escritura. Más bien de lo que habla. Es de la importancia. De un carácter. Conectado. Y enfocado. En Cristo Jesús. Porque el carácter. Es lo que realmente. Conforma. La columna vertebral. De tus principios. Y valores. No es la apariencia. No es lo que la gente piense. Recuerdas a Moisés. Tú crees que Moisés. Tenía buena reputación. Ante Faraón. Recuerdas a José. Era su reputación. Adecuada. Ante Potifar. Recuerdas a Martín Lutero. Era su reputación. Adecuada. Ante la iglesia. Vaya. Que decir de Cristo Jesús. Era su reputación. Adecuada. Ante los líderes. De la iglesia. De su tiempo. Los escribas. Los fariseos. Y los doctores. De la ley. La reputación. No es. Lo que hace. Al individuo. Es un carácter. Coherente. Y congruente. Con los principios. De la ley de Dios. Y es en eso. En lo que la escritura. Se enfoca. David primero. Tuvo que. O trató. De limpiar. Su reputación. Él no quería. Cambiar su carácter. Él trató. De manipular. Los resultados. De su pecado. Para que no se descubrieran. Y cuando no. Pudo. Controlarse. A sí mismo. Trató. De controlar. A los demás. No pudo controlar. Su lujuria. No pudo controlar. Su poder. Como rey. No pudo controlar. A los que le rodeaban. El que se suponía. Que cuidaba. De las ovejas. Siendo un pastor de ovejas. Ahora no estaba cuidando. A sus soldados. Y mientras él protegió. A las ovejas. De los osos. Y los leones. Agarraba a su mejor soldado. Y lo entregaba. Ante el ejército enemigo. Segundo de Samuel. Capítulo 11. Versículo 27. El último versículo. De ese capítulo. Termina diciendo. Pero esto que David. Había hecho. Fue desagradable. Ante los ojos. De Dios. Y aquí. Aquí me llega la pregunta. ¿Qué acaso. No estamos hablando. De aquel. Muchachito. Que Dios dijo. No. Dios no mira. Lo que el hombre mira. Dios mira el corazón. Señor. Yo le preguntaría. A Dios. ¿No viste el corazón. De David. Que iba a cometer. Asesinato. Que iba a codiciar. Que iba a cometer. Adulterio. Que iba a robar. Y que iba a hacer. Toda esta clase de atrocidades. ¿No lo viste? Que acaso. No eres tú. Un Dios omnisapiente. Que puede leer. Lo más profundo. Y oculto. De los corazones. ¿Por qué entonces. Escogiste a David. Para ser el líder. Y el rey de la nación. Señor. Te equivocaste. En el hombre. Que apartaste. Ese no era. Ese no era. Mira como lo dice. Hebreos capítulo 4. Versículo 13. Hebreos capítulo 4. Versículo 13. Señala. Y no hay cosa creada. Que no sea manifiesta. En su presencia. Antes bien. Todas las cosas. Están desnudas. Y abiertas. A los ojos. De aquel. A quien tendremos. Que dar cuenta. Si David. Tú tienes que dar cuenta. Ante Dios. Que lo lee todo. Pero Señor. Para que lo llevas. Hasta y pusiste. En una posición. Como rey. En la que cometería. Este pecado. Tan grave. Quizá esta noche. Tú estás mirando. Este mensaje. Y seas una persona. Que ha cometido. Un pecado grave. Y has transgredido. La ley de Dios. En forma abierta. También. Quizá. A lo mejor. No con una. Betzabe. Pero si. Practicando algo. Que no debieras. Practicar. Quizá. A lo mejor. Poniéndote en el cuerpo. Algo que no te debieras. Poner. Quizá. Yendo en rebelión. Abierta. A los principios. De la ley de Dios. Pero esta noche. Yo quiero decirte. Que si esa es tu condición. Dios. No. Se ha. Equivocado. Si. Dios. No se equivocó. Con David. Lo apartó. Aún sabiendo. Que él tropezaría. Lo apartó. Aún sabiendo. Que existía. La posibilidad. De que él se apartara. De la ley. Porque mira. El salmo 51. Versos 1 y 2. Este es el salmo. De David. Después. De haberse encontrado. Con Natán. Ten piedad. De mi Dios. Conforme a tu misericordia. Esta palabra. Misericordia. Que aparece aquí. En este verso 1. Es la misma palabra. En hebreo. Que aparece en números. En la bendición sacerdotal. La misma palabra misericordia. Y luego agrega. El verso 1. Conforme a la multitud. De tus piedades. Borra mis rebeliones. Lávame más y más. De mi maldad. Y límpiame de mi pecado. Y estas tres palabras. Que te pongo en hegría. Aquí. En este texto. Son las tres palabras. Hebreas. Que primordialmente. Se utilizan. Para describir al pecado. Peshá. Hatat. Y abón. Rebelión. Iniquidad. Fallar al blanco. Lo que David. Está diciendo. Señor. Yo me rebelé. Abiertamente. Yo sabía. Lo que estaba haciendo. Y seguía. Haciéndolo. Iniquidad. Que se traduce. En este texto. Como maldad. Es referirse. A alguien. Que está tropezando. Porque. Porque no está siguiendo. La ley. Y cuando termina diciendo. Límpiame de mi pecado. Se refiere. Justamente. A la palabra. Que se refiere. A fallar al blanco. Límpiame. Porque no. He sido. La persona. Que tú querías. Que yo fuera. El objetivo. Que tú tenías. Para mi vida. No. Lo he completado. Y el salmo 51. Es hermoso. Te invito. A que lo leas. Esta noche. Antes de dormir. El verso 7 al 9. Dice. Purifícame. Con hisopo. Y será limpio. Lávame. Y seré más blanco. Que la nieve. Hazme olor grato. Hazme oír alegría. Y se recrearán. Los huesos. Que has abatido. Sabes. Cuando David. Está hablando. Aquí. Acerca de los huesos. Que has abatido. Está hablando. De un dolor. Tan profundo. Porque los huesos. Conforman la estructura. De nuestro. De nuestro cuerpo. La estructura ósea. Es lo que permite. Que nos movamos. Con equilibrio. La columna vertebral. Lo que le da sentido. A cada paso. Cada movimiento. Cada que nosotros. Hacemos. Jugamos. Su dolor. Era tal. Que su estructura. Como individuo. Se iba al suelo. Yo no sé. Si esta noche. Incluso. Le esté hablando. Alguien. Que la cuarentena. Le ha llevado. A experimentar. Una ansiedad. Y una depresión. Y se siente lejos. De Dios. Lee el Salmo 51. Dice. Al final del 9. Borra. Todas. Mis maldades. Esa palabra. Borra. Todas. Mis maldades. Es una palabra. Que hace referencia. Directamente. Al libro. De los registros. De Dios. Le está diciendo. Señor. Agarra mi pecado. Hazlo pedazos. Y elimínalo. Por favor. Esto es. El mismo. Que aparece. En Isaías. 43. 25. Y mira. Como dice. Yo. Yo. Soy. Quien. Borro. Tus rebeliones. No. Porque. Eres. Intachable. Sino. Por amor. De mí mismo. Dice el Señor. Y no. Me acordaré. De tus pecados. Que hermosa. Promesa de Dios. No hay pecado. Cuando tú te acercas. Y lo confiesas a Dios. Que Él no borre. Los apartados. De Dios. Podemos tropezar. Pero en Cristo. Alcanzamos. Misericordia. Y esta noche. Yo te quiero decir. Que independientemente. De cuál sea tu pecado. Mi pecado. Hoy el Señor. Nos llama. A que vengamos a Él. Y que le digamos. Señor. Perdóname. Borra mis rebeliones. Borra mis iniquidades. ¿Sabes cómo se refiere. Romanos. Al pecado de David. Dice Romanos 4. 6 al 8. Por eso también. David. Habla de la bienaventuranza. Del hombre. A quien Dios atribuye. Justicia sin obras. Diciendo. Bienaventurados. Aquellas. Cuyas iniquidades. Son perdonadas. Y cuyos pecados. Son cubiertos. Y aparecen estas tres palabras. En griego. Que tienen que ver con el pecado. De una forma bien interesante. Dice. Cuyos pecados son. Perdonados. Y cubiertos. Bienaventurado el hombre. A quien el Señor. No. Culpa. De pecado. El Nuevo Testamento. Nos dice. Que el pecado de David. Fue perdonado. El error de David. La historia. De su tropiezo. Queda escrita. En la escritura. Queda escrita. En su santa palabra. Para mostrarnos. Que donde abunda el pecado. Sobreabunda la gracia. La historia. Del tropiezo de David. Es para que yo entienda. Que no es David. Mi modelo a seguir. Sino que es Cristo. El modelo a seguir. La historia de David. Es para mostrarme. Que aun cuando también. Yo fui apartado. Y separado por Dios. Puedo tropezar. Porque no se trata de mí. Se trata de Cristo. Y su manto. Protector. Y cubridor. De todo pecado. Y maldad. ¿Sabes cómo le llamaban a Jesús. En el Nuevo Testamento. ¿Recuerdas el ciego Bartimeo? Jesús. Hijo de David. Ten misericordia de mí. A lo mejor Jesús. Pudo haber volteado con el ciego. Y decirle. Un momento. ¿Cómo que me estás diciendo. Jesús. Hijo de asesino. ¿Cómo que me estás diciendo. Jesús. Hijo de adúltero. ¿Por qué me llamas Jesús. Hijo de los transgresores. De la ley. Quiero llevarte. Al último capítulo. De la Biblia. Y el último nombre. Mencionado. Ahí. En la Biblia. Apocalipsis capítulo 22. Versículo 15. Jesús. Dice así. Yo soy la raíz. Y el linaje. De David. La estrella resplandeciente. De la mañana. Jesús dice. David. Es mi tatara 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 abuelo. David. Es. Uno de mis padres. Yo vengo. De ese linaje. De un linaje. Que puede ser restaurado. Porque yo di mi vida por ti. Sabes que encontramos. Muchos paralelos. Entre la vida de David. Y Jesús. Los dos. Nacieron en Belén. Los dos fueron ungidos. El nombre Cristo. Significa ungido en griego. Y apartados. Los dos por Dios. Los dos fueron perseguidos. Por el rey en turno. Y posteriormente coronados. Goliat. Amenazó. Por 40 días. Y Satanás. Estuvo asorando. A David. También por 40 días. En el desierto. David utilizó. Una piedra. De cinco. Para derrotar a Goliat. Jesús utilizó. Uno. De los libros. De los cinco. De la Torá. Para contestarle a Satanás. Escrito está. Escrito está. Escrito está. Utilizando. Solo deuteronomio. Una piedra. Para golpear a Satanás. Y liquidarlo. David cortó. La cabeza de Goliat. Con una espada. Jesús. Toma la espada. De dos filos. De acuerdo. Como dice Apocalipsis. Capítulo 2. Versículo 12. Para vencer. Pero hay una diferencia. Grande entre ellos. Mientras David. Se queda. En el palacio. Jesús. Deja su palacio. En el cielo. Para venir. Y ser el buen pastor. Para venir. Y morir. En la cruz. Y para decirnos. Que aunque seamos. Aún pecadores. Cristo. Murió. Por nosotros. No hay más inocentes. Que deban morir. No hay más bebés. No hay más hurías. Cristo. Ya murió. Por tu pecado. Y por mi pecado. Habremos de escuchar. Un canto. Este es un canto. Titulado. Precisamente. Señor Jesús. Y mientras lo escuchas. Si tú quieres. Recibir el perdón. Del Señor. Si quieres reconocer. Que eres un pecador. Yo quiero invitarte. Como cada noche. A que pongas un mensaje. Allí. En el chat. Y escribe. Y di. Señor. Perdóname. Señor. Perdóname. Escuchemos. Este canto. Señor Jesús. Donde quiera que yo voy. Quisiera ser como tú. Solo quiero tus pasos a andar. Eres el modelo a seguir. En mi vivir. Solo tú puedes cambiarme aquí. Y querido Jesús. Si pudiera abrazarte. Pues mi anhelo es confesarte. Todo mi amor por ti. Oh, buen Jesús. Quiero tocar esas heridas. Y a tus pies poder llorar. Y pedirte perdón. Por fallarte así. Señor Jesús. Mi corazón te entrego hoy. Ven transforma tú. Quita todo el mal que hay en mi ser. Y límpiame de todo. Mi pecado. Hazlo con tu sangre carmesí. Querido Jesús. Si pudiera abrazarte. Pues mi anhelo es confesarte. Todo mi amor por ti. Oh, buen Jesús. Quiero tocar esas heridas. Y a tus pies poder llorar. Y pedirte perdón. Por fallarte así. Si pudiera abrazarte. Si pudiera abrazarte. Pues mi anhelo es confesarte. Todo mi amor por ti. Oh, buen Jesús. Oh, buen Jesús. Quiero tocar esas heridas. Y a tus pies poder llorar. Y pedirte perdón. Por fallarte así. Oh, buen Jesús. Oh, buen Jesús. Oh, buen mí. Si tú eres alguien que, como decía el canto, le falló al Señor. Es la noche para acercarnos a los pies de Jesús. Es la noche para arrodillarnos ante Él y decir, Señor, límpiame. Sáname, perdóname. Si esta noche hay entre los que nos están mirando alguna persona que quizá aún no le ha entregado su corazón a Jesús, que ha escuchado del Señor, ha asistido a reuniones en las iglesias, pero todavía no ha dado un paso para entregarle su vida a Cristo Jesús, esta es la noche también en que el Señor te está llamando porque quiere que vengas a Él. Envíanos un mensaje directo y di ahí, yo quiero prepararme para entregarle mi vida al Señor. Exprésaselo a Dios. Exprésalo y muestra tu disponibilidad a someterte a la voluntad del Altísimo. Los hijos de Dios también fallan. Satanás falló. Caín falló. Pero la diferencia es que ellos no pidieron perdón y vinieron a Cristo. David volvió, pidió perdón y su pecado, aunque con consecuencias quedó borrado y David restaurado. Esta puede ser tu experiencia esta noche también. Inclinemos el rostro para orar. Onda 2, oh Dios. Gracias porque podemos escuchar la voz de tu Espíritu Santo tocando, llamando, insistiendo y diciéndonos, venid. Aquí estamos tus hijos, oh Dios. Algunos habiendo fallado poco, otros hemos fallado mucho. Pero como David te decimos, borra nuestras iniquidades, limpia nuestros pecados y renueva por favor en nuestro interior un corazón recto y puro ante ti. Permite que la sangre de Cristo nos abrace en forma especial esta noche y que al meditar antes de dormir en el Salmo 51 experimentemos el gozo del perdón y la salvación y la restauración en Cristo Jesús. Es en el nombre de Él quien lo pedimos todo. Amén. Amén.